3, 4, 1 Bienvenidos Esta es la música del Si Siua Fuego Ánimo allá en casita Saludos Sabes bien que mi amor Por ti siempre será Sabes que yo te amo a ti Y que tú estás en mí Que te amo tanto Ven dímelo a mí Tú estarás cerca de mí Siempre estarás solo aquí Ok, presentamos los grandes éxitos Yo quiero ser tu amante Yo quiero ser tu amigo Quiero unir mi sangre Con la tuya en un hijo Quiero grabar la imagen De tu cuerpo al mío Que hay un niño que nazca Un amor renacerá Dice Y brindaré Por mi felicidad Por ti mujer Que ilumina en mi luz Mi voz y mi silencio Mi llanto y mi pensar Pero pasan las horas Pero pasan las horas Y siento que todo se pierde Linda que te quiero mucho Y cansado estoy de esperar Mi amor Mi amor no pienses mal Mira ya ven hacia mí Yo viviré Solo por ti Por ese niño Que siempre querré Que siempre querré Yo viviré solo por ti Por ese niño Que siempre querré